hola qué tal amigos de todo el gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo del juego new for speed rivals había hecho un vídeo previamente el cual no sirvió porque hay un lugar en el mapa en donde hay un book enorme y terrible y el donde uno caiga y el carro infinitamente caerá y caerá y caerá entonces me tocó reiniciar el vídeo igual el speedlip solamente es de un objetivo y pues ya llevaba el nivel policial en 4 y tocó repetir pero bueno vamos a ver si esta vez lo podemos hacer más rápido y no caer en ese en ese book ya de por sí mi juego tiene algunos retrasos no 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 sé si sea lente yo no lo creo pero pues vamos a ver lo tolero por ahora entonces como dice ahí objetivos actuales alcanzó el nivel de policial de presión 5 vamos a salir a ver en dónde vamos a hacer como la cara a ver qué pasa intentar en hacer enojar a los policías rápidamente hay un lugar bueno para eso vamos a ver si es por ahí cerca son tramos bastante largos acelerando a fondo cuando lo sienta uno cerca se devuelve y así si creo que es por acá si no estoy mal si me lo sienta uno cerca y si tú le pido a la cara a la cabeza y ya está que se cerraín o el plan de la cabeza que hay un gran trabajo y que haya un gran trabajo o el plan en la manera vulto voy a hacer ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí sí, ni un policía! ¡Vamos policías, estoy creando el caos! ¡Ah! 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 Este poste si era duro. Eso debió doler. Ya me pasó. Este maldito se me adelantó harta. Bastante. Creo que esta carrera ya no la gané. Ahí está la policía. ¡Ah! ¡Ah! Pero veo el carro y me voy hacia él. ¡Ah! Vamos a llevar a abandono y que me sigan. ¡Ah! 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 Hemos escapado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es devolvernos para que nos encuentren. ¡Ah! 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 행복as hasta la caja! Ah! Un 가져ntilco. Verificio contra el control. использовать laousa también aase. ¡Ah! Ha es la situación en la �onna Ang ilioca. Un avion, que sólo seик hitemos en víctVation de horámen. Sete en conclusión 1, Joe, más distinto en el превocλο de la noche Madame la Saούomiga. Al auto y tensión exigna VAN para � perceive en de ramfilerenteUTAREN difícil en el versolleno. Colisión contra el control Central tengo un 1041 en test ricario, apoyen percepción Atención, agente en código 3 tras un posible corredor Unidades en las paredes, apoyen Controles 1044 me ha impedido de frente, totalmente adrede Otro 1044 ha entrado en mi perímetro, iré informando 1044 Impacto directo, sistema del piloto muerto se está aminorando Este tipo nos deja atrás, control, tenemos unidades disponibles en la zona Oh oh Nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar Nos van a matar, maldición Me maté Pues pucha Mal, 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 mal Dejé que me enterraran mucho De haberme devuelto antes de que llegara todo ese mundo de gente Bueno Y sin puntos para mejorar mi auto Qué mal Vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo Preciso Salgo Presión policial 2 Bueno Oh Más Cero Bueno, si recolecto 30.000 antes de esto Bueno, menos de que tenga la presión policial arriba Si no, necesitaré algo de Speedpoints para mejorar el auto Está claro que Ay, pensé que era un Un agente aviso a un corredor e inicia persecución Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos Aquí un Olingcon 6, sostengo cubiertos Ah Ha sido matemáticas Inclusive persecución de código 3 Está mal y ran Central a todas las unidades Persecución de un corredor en curso Unidades en la zona Acerquense y apoyen al agente persecución Oh oh El sospechoso va como hundido Sigo tras él Nos deja atrás Necesitamos ayuda para cerrar esta persecución Atención Unidades en ruta al código 3 Hemos perdido de vista al sospechoso Informen de vehículos que coincidan Cambio A ver, hemos logrado escapar Vamos a ir a reparar el auto Ah, creo que ya vamos a ir muy lejos Vamos a ir a devolvernos Vamos a ir a devolvernos Oh, ya está el reparadero Ah, meh Atención, persecución de código 3 suspendida unidades Vuelvan a sus asignaciones anteriores Vamos a esperar acá Un momentico A ver Mientras pasa todo O a veces llegaban y me encontraban Bueno, ya vamos en nivel 3 Vamos a ir a reparar el auto Bueno, creo que ya Vamos a ver entonces Vamos a partir Ah no, por ahí escucho, por ahí escucho Como que no llegaron Bueno, entonces vamos a ver Vamos a este Vamos a este No pudimos Repararnos Bueno, el auto no está tan mal Ponemos mal esa curva Y no nos reparamos Ay, pero puedo aprovechar Y me estrello Vení, idiota No Abrámonos del parche No, no te busques Acá no Al menos te cagamos A este No 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 Hemos escapado Tenemos el carro a pull Pero perdimos la carrera Teníamos el auto a pull Bueno, ya está la meta 19.000 sweet points Oh oh Me apagó el mando Bueno, muy bien Volvamos Estamos cerca de provocar a los policías Presión 2 será cuando veamos Helicópteros Presión 5, perdón Un vehículo a gran velocidad Ignora mis señales Central a todas las unidades Persecución de un corredor en curso Unidades en la zona Acerca a usted y apoyen a la gente Persecución Unidades, tengo un 1041 circulando por dentro y carión a gran velocidad Un agente ha visto a un corredor e inicia persecución Un agente ha visto a un corredor e inicia persecución Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos Nos deja atrás Necesitamos ayuda para finalizar Recibido Continúen a partir de su última posición Informaré a los refuerzos A todas las unidades El supervisor suspende el código 3 El sospechoso ha huido Que me escape por donde no era Agente en persecución de vehículos sospechosos Solicita en tu refuerzo A la meta ya A la meta ya A la meta Bueno, ahora entonces a escaparnos Con razón el otro se vea perdido Control, voy en persecución de otro 1044 Esto está difícil Prueba más en el próximo 1044 Gracias por ver el año Gracias por ver el Matemática Vesta 10-44 se lleva todo por delante Aquí los Charlie 7 en persecución de un coche a gran velocidad en Sun Valley Run A todas las unidades, persecución de un 10-41 en curso Agente solicita refuerzos Agente solicita refuerzos Agente solicita refuerzos 10-4, les asigno unidades por delante del sospechoso A ver, no eleven la presión policial ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agente solicita refuerzos 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 Agentes solicita refuerzos Agencia Agente solicita refuerzos Agente solicitashirt Ahora sí necesito escaparme porque esto me puso muy feo. Ah, maldito. No. 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 Controles establecidos en posiciones claves Control negativo, el piloto lo ha atravesado sin disfrutarse El celular, necesito ayuda, estoy perdiendo el sospechoso cambio Recibido, continúe con el último rumbo, informa si lo ve en cambio El 1044 ha eludido la persecución, permanezcan atentos Una casa cerca, una casa cerca Control, necesito apoyo aéreo Recibido, 1037 va en camino Tengo visual del piloto objetivo No, me tengo que seguirle y escaparme otra vez por ese rumbo, si no Me voy a poder No, me voy a poder Vamos a esto rapidito, hágale pues No, esta mención se complicó Ah, maldición No, 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 voy a perder los puntos, voy a perder los puntos Voy a perder los puntos, maldición Vamos 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 Maldita sea Maldita sea Maldita sea Ah, bueno Bueno y tendremos dinero para mejorar nuestro auto Es lo mejor Es lo mejor Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 El EMR, ex fuerzas especiales y ex pilotos callejeros, de los que nos la tienen jurada, no respetan las mismas reglas que la policía. Su único objetivo es acabar conmigo. El EMR se ha metido en el ojo del huracán. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Disculpen la demora, pero se va complicando cada vez que vamos avanzando en el juego. Gracias por ver este video, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden comentar, estaremos muy atentos. Y pues nada, recuerden que somos Call Gamer. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!